Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy va a ser un vídeo cortito pero me gustaría hablar un poco sobre este tema que capaz algunos sabían y otros no, seguramente para los que prestaron atención a la película o leyeron los libros seguramente habían escuchado de este término. La tua cantante es la expresión italiana que los Volturis usaban para describir a un humano cuya sangre atrae particularmente a cierto vampiro en un sentido extremo. La tua cantante es una palabra italiana, una frase y significa en español cantante y los Volturis la usan más que nada aro para referirse cuando la sangre del humano canta para el vampiro, o sea que le llama tanto la atención que pareciera que canta hipnotiza al vampiro. Como sabemos el olor de cada humano es diferente y alguno de ellos huelen más apetitosos de lo habitual para los vampiros. Cuanto más atractivo sea el aroma y el sabor de un humano para un vampiro, más difícil será para ese vampiro dejar al humano con vida. La tua cantante. Su sangre te atrae tanto que me provoca sed. ¿Cómo soportas estar tan cerca de ella? Con poca frecuencia, un humano en específico olerá casi irresistible para un vampiro en específico, aunque todavía pueden encontrar al humano delicioso. Como Laurent le dijo a Bella cuando ella estaba en el prado donde ella y Edward solían pasar el rato antes de que se fuera de Forks. Victoria no se pondrá muy feliz si te mato, pero no puedo controlarme. Eres tan apetitosa. Por favor no. Si bien hay algunos humanos cuyos aromas son más atractivos para los vampiros en general, ese atractivo no alcanzará el nivel de un cantante. Por si no entendieron es un caso muy particular y no pasa siempre. Y la mayoría de los vampiros consideran que los cantantes son un gran hallazgo y que beber esa sangre es una experiencia muy satisfactoria. Ingerir sangre humana lo comienza una especie de frenesí. Es casi imposible parar. Y ahora vamos a hablar un poco de la historia en Crepúsculo sobre esto. Sabemos que Bella era la cantante de Edward antes de que ella se convirtiera en vampiro. Edward estaba tan atraído por su olor que sintió que le ardía la garganta y ansiaba drenarle la sangre. Y aparte sabemos que conservaba el suficiente autocontrol para no matarla. En Crepúsculo hay varias escenas eliminadas donde vemos que Edward muestra como que pierde el control. Pero volviendo a la historia, Edward tenía la teoría de que la sangre abrumadoramente atractiva de Bella podría derivarse de una mezcla de la de sus padres. Esto quiere decir que René era demasiado dulce y Charlie era moderado y si los mezclás juntos forman una sangre bastante atractiva digamos. Eso es lo que describía Edward en el libro y también describe la sangre de los cantantes como la propia marca personal de heroína del vampiro. Tu aroma es como una droga para mí. Eres como mi marca personal de heroína. Y con el paso del tiempo su moderación se desarrolló hasta el punto en que su sangre ya no le molestaba para nada. Y vemos que más tarde él personalmente la transforma en vampiro. Ahora hablando un poco de otros personajes, se menciona en uno de los libros que Emmet se había encontrado con dos cantantes y que uno sabía mejor que el otro. Y obviamente ninguno de los dos quedó con vida porque perdió el control en el momento en que olió su sangre. Obviamente todo esto era antes de que se volviera en un vampiro vegetariano. Y yo vi varios comentarios en donde me decían que no puede ser que un vampiro sea vegetariano porque la sangre proviene del animal. Sí, ya lo sé, pero ellos mismos usan ese término porque ellos piensan que tomar sangre animal obviamente no es lo mismo. Sabemos que no están matando personas, animales y para ellos es la diferencia entre un buen vampiro y un mal vampiro. Ellos no quieren atacar personas porque sí. Lo aclaro porque siempre me dejan en los comentarios eso. Ya sé que no es ser vegetariano, pero bueno, ellos se denominan así y yo hablo sobre la película y sobre lo que dicen ellos, así que lo tengo que decir de esa manera. Perdona, Jasper es nuestro nuevo vegetariano. Es algo difícil para él. Es un placer conocerte. Y también otra historia es que Alice, sí, la mismísima Alice Cullen, era la cantante de James. ¿Se acuerdan de James el villano de la película de Crepúsculo? Bueno, James antes estaba obsesionado con Alice y muchos de ustedes cuando pongo imágenes que no se ven en las películas me preguntan de dónde las saco y siempre esa información las dejo en la descripción pero igual se los voy a decir ahora porque me parece muy importante decirlo en el vídeo. Y es que en el 2015 salieron distintos cortometrajes que cuentan diferentes historias de algunos personajes de la saga y se los voy a dejar el link en la descripción para que puedan verlas. Obviamente están buenísimos los cortometrajes y los tienen que ver, pero bueno, en uno de los cortometrajes podemos ver que James quería cazar a Alice cuando era una humana obviamente y la quería matar porque no podía resistirse a su sangre. Recuerden que yo hice un vídeo de la historia de James con dando su historia y él es un cazador, es su don, él rastrea para matar. Volviendo a la historia en el cortometraje nos muestran que en 1920 James se encontró con Alice obviamente cuando era humana y sintió su aroma y desde ese momento decidió que la quería matar. A todo esto Alice estaba internada porque su padre la encerró en un lugar porque la creía una loca porque ella podía ver visiones ya en su vida humana y su padre la creía loca porque ella sabía que su padre y la novia obviamente de su padre habían conspirado para matar a la madre de Alice y allí en ese lugar conoció a otro vampiro. Entonces en ese momento Alice tuvo una visión y se dio cuenta de su perdición en el momento en que James captó su dolor y este vampiro decidió convertirla para salvarla. Y al final cuando Alice se convirtió en vampiro James estaba furioso porque nunca tuvo la oportunidad de probar su sangre y por esto decidió vengarse y mató a su creador, o sea al vampiro que decidió convertirla a Alice. Y después otra historia que hay es sobre la madre de Nahuel, ¿se acuerdan de Nahuel el híbrido que aparece en amanecer? Bueno él tenía a su madre que era humana y su padre Joam, un vampiro, estaba obsesionado con la sangre de ella pero no era tan potente como Bella para Edward obviamente. Y él mantuvo el suficiente autocontrol para dejarla embarazada y luego dejarla a su suerte. Y la verdad que voy a hacer un vídeo de esta historia porque me parece bastante interesante. Y esa fue la última historia que conocemos en la saga. Obviamente Aro fue el primero en usar el término, que lo repito es la tua cantante en italiano que en español significa cantante y los Colin nunca habían oído hablar de este término hasta que lo dijo Aro porque él fue el primero en usarlo y Aro siempre se refiere a Bella como la tua cantante ya que se refería a Edward por estar tan obsesionado con su sangre. Espero que les haya gustado este vídeo, sé que fue un poco corto, no hay tanta información sobre esto, pero nada espero que les haya gustado mucho. Si no están suscriptos les invito a que se suscriban para no perderse ninguno de mis vídeos porque siempre estoy subiendo vídeos de Crepúsculo. Les dejo el link también en la descripción o en la carpeta donde están todos los vídeos que hice de Crepúsculo porque también muchos me preguntan si hice vídeos de otras historias y si hice de casi todas y las que me faltan las voy a subir y estoy tratando de hacer todas lo más rápido posible. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!